De lo pues No, no, no Si no hay al verano O se enriqueca el olvido Si alguna vez lo amará O te hay amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letra lejos de tu alma Un eclipse de mar Pero ay, 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 amor Yo soy tan linda y tú eres mi sol Un universo de amor mineral Un espanso de luz que solo llenas tú Ay, amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El besado del ferido No, no, no Te regaló uno, no, no Un día, el febril injunio Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un espazo de luz, un eclipse de mar Ay, 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 amor Yo soy tan feliz y tú eres mi sol Un universo de amor mineral Un espazo de luz que solo llena azul Ay, amor Ay, 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 amor Yo soy tan feliz y tú eres mi sol Un universo de amor mineral Un espazo de luz que solo llena azul Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor Ay, amor